¿El operador de transporte de carretera es el puesto de mayor riesgo? Yo creo que sí. Normalmente cuando estamos hablando de las certificaciones Citypad y OEA, siempre se busca hacer un análisis de riesgo de los puestos críticos. Puestos críticos vistos a la luz de la seguridad patrimonial. ¿Para qué? Para normalmente ver por dónde nos pueden llegar a afectar a la parte de la empresa. Ya casi con acto ilícito, ilegal, inseguro. Hablamos de puestos de gerentes de sistemas donde se puede robar información, donde pueden secuestrar la información. Hablamos de puestos de recursos humanos donde pueden hacer mal uso de toda la información de los trabajadores, etc. Son riesgos. No es la persona sino el puesto crítico y quien lo puede ocupar. Acaba de ser una noticia donde está una estadística terrible que todos conocemos en la que el operador de transporte de carretera es sobajado, secuestrado e incluso asesinado por la delincuencia organizada. En esta jungla de las partes de las carreteras hay más de 46 delitos de manera diaria. Normalmente tenemos casi 90 mil. Desde a partir de 2018, 90 mil actos ilícitos de robo de carretera, de asesinatos, de secuestros, etc. Hasta la fecha no hay nadie que cuide las carreteras. Todo el centro del país está casi colapsado con toda la parte de las carreteras. Por ejemplo, la México-Querétaro que todo mundo sabemos que es una carretera de infierno para la parte del transporte de carga. ¿Qué es lo que pasa? Con esta situación lo que hace es el transporte de carretera tiene el punto más crítico sobre el puesto del operador de transporte de carretera. ¿Qué se tiene que hacer cuando tenemos un puesto crítico? Como el operador de transporte de carretera es, y si lo tenemos en nuestra casa, en nuestra empresa o en nuestra escuela, ese puesto crítico es analizar el puesto crítico, poner las medidas de seguridad preventivas para saber qué delitos se pueden cometer, qué actos ilícitos se pueden cometer o le pueden afectar ese puesto crítico como el operador de carretera. Y si ya sucede el acto ilícito o el riesgo que se convierta en realidad un acto ilícito, ilegal, inseguro, poner las medidas de contención y poner las medidas correctivas para tratar de minimizar el impacto ya que sucedió. Normalmente, para la gente que está en transporte de carretera, en este caso el operador, y para las líneas de transporte, implican una nueva capacitación, a lo mejor el blindaje de transporte de carga, un nuevo manejo defensivo de los operadores para que puedan esquivar, como lo hizo muy hábilmente un operador, y que hay un video donde él realmente saca de la carretera a la persona que los iba a asaltar. Recién me explicó, una preparación psicológica y emocional, mejores sistemas de rastreo, la parte del blindaje del equipo de transporte, chalecos, antibalas, etc. Muchas medidas que ahora son necesarias, desafortunadamente porque este país es un país de alta inseguridad. Y el caso de los operadores de transporte de carretera está demostrando qué atención tiene el gobierno sobre esta situación, en la cual si no el gobierno no actúa, tenemos que actuar la parte de las empresas privadas, la parte del sector empresarial. Soy Edgar Moreno, de Cielo Consultores, y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.